Para entrar en mi ciudad, necesitas tres papeles, una lámpara encendida, una flor, una canción, que te definan. Para hacer una canción, necesitas tres papeles, el impulso radical, una ciudad, una flor, que te definan. Para sembrar una flor, necesitas tres papeles, el llamado celestial, el impulso radical. Que te definan, para entrar en mi canción, para sembrar mi corazón, para ser una ciudad, que te definan. Para encender mi corazón, necesitas tres papeles, el olvido eternal, una ciudad, una canción, elegidas. Para elegir una flor, necesitas tres papeles, el deseo sustancial, un amor, una ciudad, encendida. Para llamar mi corazón, necesitas tres papeles, encender una flor, una ciudad, una canción, definida. Para encender mi corazón, para elegir una flor, para llamar una ciudad, que te definan. Para encender mi corazón, para elegir una flor, para llamar una ciudad, que te definan. Para encender mi corazón, necesitas tres papeles, la montag bells, la noche, undertapos industrial, una ciudad, que te definan. Gracias.